de Dante Delgado, en un evento en donde estaba Evo Morales, era un evento del PT, y yo decía, y en un descuido, una alianza con Morena está más cercana a que la alianza con el PRI-ANRED. Ojalá, ojalá que así sea. Dice el Espacio Institucional del Heraldo de México, que enviaron un mensaje en dos vías, Movimiento Ciudadano, a la invitación de Claudio X. González para sumarse a la alianza putrefacta, así por México, contra Morena. Por un lado, su presidente, Clemente Castañeda, difundió en sus redes que la polarización solo beneficia al régimen. Luego, el coordinador parlamentario petista en el Senado, Dante Delgado, el gerente de Movimiento Ciudadano, estuvo en el seminario del PT, muy cerquita del expresidente de Bolivia, Evo Morales. Por eso, solo por eso, y porque soy muy mal pensado, me cruzó por la mente que una alianza con Juntos Hacemos Historia, estaría más cerca que una alianza con el PRI-ANRED, Manuel. ¿Quién estuvo presente en esta reunión con Evo Morales, con Citlaly Hernández? ¿Qué personaje de larga cabellera estuvo ahí presente? Dante Delgado. O sea, aquí es donde vamos haciendo hilos. Sí, ¿por qué no? A lo mejor y muchos dicen, es que no vieron todo lo que nos hicieron todos estos años. Pues sí, señores, pero en 2006, en ese momento Convergencia, magnificado también en Dante Delgado, y luego, pues sí, todavía era en Convergencia en 2012, acompañaron a Andrés Manuel López Obrador. En 2018 cometeron un error nefasto, que fue aliarse con el PAN, pensando que Andrés Manuel no iba a ganar otra vez en 2018, y terminaron con ellos. Realmente, ideológicamente, no están ni siquiera cerca de lo que es Acción Nacional, Movimiento Ciudadano. Pero la realidad sí es que en términos pragmáticos y políticos, eso representa ya una reivindicación de lo que es Movimiento Ciudadano, porque miren, para que seamos más directos, si usted googlea Enrique Alfaro, Andrés Manuel López Obrador, antes de 2018, usted va a ver fotos de cómo Andrés Manuel le alza la mano a Enrique Alfaro. ¿Por qué? Porque solían ser compañeros y solían ser amigos, así como lo hizo como otros políticos que ahora son de Movimiento Ciudadano, el propio Dante Delgado. Ver la presencia de Dante Delgado en ese evento, realmente, lejos de enojarme, me dio gusto, porque ella se está sembrando otra vez las bases del diálogo, y sí, coincido totalmente con esa visión tuya. Están más cerca de una alianza con Morena que con justamente el PRI-PAN-PRD. Es pragmático, por supuesto, pero en estos puntos, queridos amigos, estamos en lo más pragmático de nuestra historia. Estamos viendo el sacrificio ideológico de la oposición. Bueno, también debe de haber un sacrificio, pero no en términos, ahora sí que no en términos de candidaturas, porque ese fue el error fatal que cometieron en 2021 con Morena, sino alianzas que realmente representen una unidad en cara a los poderes de la oposición, y sobre todo para consolidar la 4T. ¿Me incomoda? Realmente no. Pero me da gusto, pues, tampoco. Pero ver la presencia de Dante Delgado ahí, pues, ya es un primer paso. Oye, Manuel. Manuel.